En este video que tenemos, vamos a poder comentar chicos, estoy susurrando Y entonces, vamos con el video y nos vamos a pasar a llegar a desesperarnos de estos chistes Y ahora pues vamos a jugar Con las tres estrellas y con las tres monedas Y ahora pues vamos a jugar 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 Y ahora pues vamos a jugar